Una mirada bastó, así sucedió Ausente en las palabras, mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé, el cielo miré El brillo de sus ojos, sus labios besé Cuando su mano tomé, el cielo miré El brillo de sus ojos, sus labios besé Así como se fue, así vendrá En Alas Sevilla, el viento traerá Hoy te espero porque el sueño de mi vida imagino Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Y mi amor te enseñó Cuando vendrás, sé que vendrás A vivir nuestro sueño De serlo de verdad Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quedes Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me quedes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves